mira es un alambrito que lleva bueno bueno esté así a todos los amigos que se van a conectar a este en vivo un saludito saludito a todos ahí muy especiales que ya saben este lo que van a ver después de este en vivo que estamos transmitiendo queriendo saludar a todos los amigos que nos ven en youtube saludos saludos todo el pueblo está organizado bueno 12 personas se han conectado a este en vivo bienvenidos a este en vivo este a todos los amigos frank artega noticia y pichos dice saludos de los ángeles california dice aventuras nos dice aventuras con felipe nos dice y el machete lo dejé en la casa y el machete y el corvo y si se sentó la mitad represa se le cayó la chibola se le cayeron los huevos a la mitad represa la paso de bueno saludito ya todos los amigos espero se conecten aquí este bueno vamos a dar gracias antes de comenzar aquí con nuestro en vivo gracias a una persona que nos mandó este ahí y no sé si se puede mencionar el nombre chicas anónimo jugamos y bola si así es nombre este gracias aquí de toda la toda la plebada este de la tarde el estado también hay falta hablando si arielito no pudo venir por el problema que como trabajo ahora y salió bien tarde no es por pena no es necesario dar las gracias a él ahí por haber mandado es él o ella para esta comidita para comer y ahora este día no vamos a cocinar grandemente a él y a su familia y también saluditos a todos los que nos apoyan ahí todo hay un saludito para todos en especial los que nos están viendo de más chibola de más chibola con cara les subo las tuyas me cayeron varias para allá así que saludos a todos los que están conectados así es sí así es bueno voy a seguir leyendo comentarios este ya saben a responder con toda la actitud a todos los amigos que nos están saludando acá nos dice cuando ya dice hola saludos desde pennsylvania dice lindas chicas dice fran artiaga nos dice ya me voy mejor la casa está sola hola sandrita te dice mauricio alfredo hola sandrita saludos te dice melvin garcía hoy un mañana de saluditos a todos aquí josé díaz dice carmen romero nos dice a salud es a todos dice mis amigos de el salvador es mi país gracias como se nos dice buenas tardes dice lo veo desde houston texas de saludos a todos aventura con felipe nos dice amigos es de este día dice allá allá todavía es de día aquí josé amaya nos dice hola fonsi dice qué tal bonito dice que siempre sea en vivo que qué bonito en vivo que se haga siempre nombre es el señor y la virgen santísima y las todas las personas dijo tanto nalo amaya dice saludos a sandra dice saludos saludos a las chicas a las chicas de negro dice saluditos óscar ortiz y saludos a mi sandrita bella dice cristiano dice sandra estás hermosa gracias blanca hernández dice saludos chicas josé amaya dice hola bicha dice saludos de wisconsin nalo amaya dice saludos especial para ana y sandrita de josé hernández dice saludos saludos desde atlanta george amigos dice saludos el bambino nos dice saludos de north carolina dice soy catracho dice arriba el salvador dice por ahí llego por ahí llego de vacaciones dice no me vengas en la junta pescar a agarrar y la más allá al río grande mauricio alfredo nos dice la verdad siempre me ha gustado sandra dice pero necesito que sea sincera si si tienes novio de si tengo novio tiene la pizza bueno voy a ir leyendo aquí dice aquí de aventura nos dice saludos y potteris jorge roble dice un saludo corazón bellas dice van a pagar paguen la pizza aquí viene la pizza gracias a la persona que nos mandó ahí para comer pizza dios me la bendiga y dios le multiplique esa bendición que nos mandó para este en vivo de comer pizza la calamar maja sandra la marmecha y poner para que vea la persona que vamos a comer la rica pizza que él prometió que íbamos a comer todos así que vamos a comer vamos ya dentro de un rato vamos a comer verdad verdad hoy no 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 ya estoy saliendo la pizza bueno ahí este don beto venga don beto no para que si nosotros no lo sabemos no 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 valemos madre no valen vergo ustedes todos valemos igual no 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 porque dicen ese sentido del humor para el humor porque es buenísimo vale más como es una rosa negra me la rosa negra me la rosa negra me la rosa negra me la rosa negra José hernandez nos dice saludos en especial a sandrita la más hermosa de sandrita la más hermosa te dejo cerrobles también silver estalón dice saludos a todo el grupo dice soy de barrio dice vivo en mérida son mis favoritos de gracias con se llama ya nos dice fonchi dice bonito vídeo dice tigre saludos gracias gracias a maya warner sandoval nos dice espero que no se los coman los zancudos no y si no para eso nos fuimos allá alvado fue en la guisea de zancudo bartolo sánchez nos dice por qué no se casa la güerita con don santo dice ana girón nos dice hola buenas noches dice para todos dices pero estén bien dice aníbal ramírez dice que hermosísima anita dice lindísima siempre silver estalón nos dice saludos con chi dice vos tenés talento para el canal bro dice gracias gracias y transmitiendo para todos ustedes radio venceremos alex rodríguez nos dice hola saluditos desde virginia dice a las chicas dice hermosas andan del luto dice saluditos a todos los del grupo bendiciones ana me gusta mucho te dice cristian le lee no haya ratón no digo que estaba enamorado de vos también en el tiktok también cuando vamos bien leslina y el y nos dice poncho dice no van a venir a ver a capaz de aquí en san gerardo claro vamos a ir yo le dije a la blanca nieve que fuéramos porque la última hora hicimos el viaje va pero no no quiere ay no me dices quedando tacones un baile pues saludos desde virginia nos dice trabajo de la usa joven un maño dice guau y aquí dice en virginia son las 8 de virginia dice que con ver no se le quita nada y el niño de un depo y de virginia también no te creo melvin melvin garcía nos dice sandri te llana dice que bueno que se hayan salido del canal el buen salvadoreño de bartolo sánchez dice saludos desde denver josé amaya nos dice ponche dice dame le un gran abrazo y un beso a la anita saludos viejón de no huecho ojos de amaya me montan pie no joda me pueden levantar a vergo y que vaya palpado jeffrey dice porque porque los tres de de enfrente dice y el que lee los comentarios son creídos y mis pruebas tengo para decir dice los tres los tres de enfrente dice ustedes tres porque los tres dice de enfrente y el que lee los comentarios son creídos dice y mis pruebas tengo para decir dice nombre está bueno no yo no he creído en mi caro conmigo tampoco no ustedes los tres de enfrente de mí o sea my name no es que es que fíjate que vaya una cosa tal vez tal vez este dice el amigo aquí que somos creídos y pero tal vez porque se nos ha pasado por el documentar una llamada o tal vez esté así en vez andamos por eso denis chávez dice saludos jóvenes dice bendiciones de saludos desde maryland usa dice están con todos dicen los power gracias mauricio nos dice a bueno dice entonces me voy dice y porque se va anna guevara nos dice buenas noches dice a todos mi grupo de favorito y qué guapas están las muchachas la creída de la sandra la creída de la anna la creída de la simona y la creída de la juncha saluditos 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 sr este muchísimas bendiciones para él siempre está al pendiente de nosotros ayudándolos con bastante se puede decir es una gran persona también salud hemos dicho a yolanda y a su esposo santos y saluditos a yolanda y a su esposo santos este le estamos saludando desde aquí desde puebla nueva 3 de ciudad dolores departamento de cabaña josé mayo nos dice y fons y dice este bonito vídeo viejo dice gracias ismael vázquez dice hola hola saluditos para todos dice bendiciones y que disfruten la pizza de la pizza ana quebrada dice y dónde está el resto del grupo dice bueno lando valladares lando parada oa copalillo anda de vaquechón pero le está llevando más porque estamos trabajando más allá recogiendo ajá pepa olor a pepa y ariel y todo el trabajo bastante no pudo venir hoy no lo pudo hacer barra en el en vivo y que quiere ir a ver a capas de la sierra aquí a san gerardo alege rodríguez nos dice jaja dice que tristeza que le de dogan ya tengo novio dice saludos bendiciones el bambino nos dice una pregunta dice amigo que el lugar me recomienda para ir de vacaciones ahorita en semana santa mire que los los lugares los lugares más bonito de mi zona de mi zona ya lo que no huevos es el puesto el puesto que le dicen la guacita eso está bonito allí no el titi guapa aquí abajo no la guacita que le dicen aquí arriba por donde vive marcelinito como que llama vivo hoy lo puede mencionar antes no lo podía mencionar el gallín no le decía nada no es que no tiene buen léxico dijo javi es peligroso pero es que denis chávez dice saludos fonchi dice el más chambroso de las un cuidad de saludos a simón el mero regero de las viejas de la puebla de jaja hasta el tronco dijo tanto norberto mendoza dice sandra un mexicano te ofrece cambiar de vida dice y conocer el mundo que dices al respecto mariah ya la dice un saludo cordial dice gracias mariah y ala lobo del aire dice saludos desde los ángeles california dice muy buenos vídeos dice saludos para los de san vicente dice dorisela hidalgo nos dice saludos a todos desde nueva york dice denis chávez dice que onda con el negrito dice y copalillo dice donde andan andan de vacation hoy hacen falta los hipotes in ver in mer perdón ambrosio nos dice falta don santos ahí dice claro hey el allen dice hola chicos dice quiero saber por qué dejaron el otro canal sandri tiana no se dice porque aníbal ramírez dice fonsis dice tienes voz de dj dice el abuelo dinamita viejo dice itán así es hola hola a todos miren aquí en cámara yo les puedo hablar así ver con como dj pero ya lo que es tener un micrófono aquí en la majeta pero vaya a tener un micrófono de hablando por micrófono huevos da pena ebrardo lópez dices a la poncho dice solo desde california dice y donde está copalillo dice hace falta en el grupo dice si hace falta en el ando paradilla pero pero anda visitando su papá marta ramírez dice tengo un enfoque del lugar donde están dice mira aquí miren ahí está el palito de decidimos mire allá pasa la carretera yo estoy subido aquí en el carro dice joven maña nos dice saludos me encanta la sonrisa de sandrita y saludos a sandrita y me nombre se lo dice pero graban si van a ver a capaz de la sierra tal vez tal vez grabamos roberto pons roberto nos dice saludos sandrita josé maya dice fuente dice que tal muy bonito vídeo dice eres original bicho dice los perritos bonitos de alta leslina ya dice sandra y su hermanito bartolo bartolo sánchez dice porque se separó de las muchachas flaquitas dice jorge linares dice salud desde maryland aventura con felipe nos dice aquí ya está llegando la noche dice y allá no aquí en maryland dice o si es que ya está todo jorge linares y a la señora freddy rosales nos dice poncho dice te saludan mis amigos dice desde acapulco guerrero dice allá en la terminal dice nombres saluditos francisco amaya nos dice saludos a anna y sandrita dice preciosas martín alonso nos dice hola bicho dice saludo faltan don faltan dos dice los quiero mucho dice un abrazo fuerte cuídate mucho bendiciones siempre los apoyaré dice gracias si santo sánchez dice saludos amigos bendiciones desde virginia se les quiere emiliano mancilla dice hola saludos dice desde nueva york dice anita qué linda estás bartolo sánchez dice yo los miro todos los días josé amaya dice fonsi dice poner desde tu número para mandarle para una comida para todo el grupo viejón dice bueno ahí este puede comunicarse al whatsapp que tenemos ayer el 72 95 92 19 repito 72 95 92 19 ya sabe por qué que consulta llame al brujo mayor al yerbatero mayor no dice warner sandoval nos dice un saludo dice a las cuatro chicas dice en especial a las que están atrás de bye vaya simona carmen romero dice saludos para todos dice principalmente a fonsi y simón dice martín delgado dice hola saludos desde illinois de parte de un mexicano dice que las admira a ustedes dice para ellas muchos saludos para ustedes los felicito por sus bonitos gracias gracias y malva que dice saludos desde new york desde bendiciones soy fiel a sus vídeos gracias la leyenda y la leyenda y nos dice simón es a todo dar dice soy el chavo que lo saluda en san gerardo freddy freddy rosales nos dice sandrita te saluda a mi amigo dice poncho dice quédate de los dos carnales dice un abrazo gracias víctor martínez de ese saludito para todo el grupo dice en especial a la mamacita de aludito 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 y yo me tapaneco dice hola muchachas hola muchachos y muchachos dice soy de metapan dice de santana vivo en nueva york dice siempre he querido saber de diana dice roberto roberto martínez nos dice desde houston salud saludos dice acá uno del grupo dice hoy si son los mejores andro de seana perfecto combinaciones francisco amaya nos dice saludos a sandrita preciosa josé amaya dice bonito vídeo bicho dice el king el king el king aguilar dice saludos desde florida quiero un besito de anadis para levantar levantarte te voy a poner una penitencia y qué bien es que me reventó esto vaya bien el king nos sigue diciendo aquí otro amigo emiliano mancía dice hola hermosas héctor rodríguez de saludos a todos y que dios los bendiga antonio crespín dice saludos desde los ángeles anita dice mandame un beso dice otro soviet ninja es saluditos saluditos acapulco y chimpanzingo dice de los bravos dice freddy rosales de ahí saluda el frank flores dice saludos anita y sandra dicen héctor rodríguez de no me pierdo ningún vídeo y gracias mario portillo dice hola dice muy buenas noches dice saludos a todos los del grupo dice saludos a anna y especial a la muy linda sandrita quiero un besote de ella vaya pareja cuando yo le toco a usted a levantar a la hija con un tronado pergazo hola canadí de puta lana canadí a anna como emiliano mancilla te hola anaquila quiero decir pero de rosales dice saludos para simón dice rodríguez dice en paz descanse del grupo los armadillos dice william rivera dice saludos a todos dice desde washington dice dice que dios los bendiga marvin gutiérrez dice saludos muchachos para todos dice de alabama freddy ernesto cayen y saluditos a todos paranita preciosa dice como siempre mándenme un súper besito de vayas vayas para ese padre gabriel garcía dice hola saludos dice chicos saludos a sandrita claudia colau claudita dice les saludos desde carolina dice pero soy de water dice y siempre lo veo a blanca nieve pascual nos dice a ver sandra de que se paren dice y si paren vuelta 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 dale 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 vaya voy a seguir leyendo comentarios de francisco maya dice saludito a sandra dice mi reina hermosa dice josé maya dice fonsi regálame a la anita dice buen vídeo en vivo dice gracias está yo no no dispongo de ahí amigos porque ya está comprometido héctor rodríguez dice y dónde está don santo dice él está en su casita muchas maestras el viejón al sacarlo acá emiliano mancilla dice hola canal dice cómo están saludos desde no dijo de dónde pérez de rosales y un abrazo para mí mi abuela dice abuelo santos dice allá en barra de santiago hay saluditos allí a su abuelito maría fernández dice saluditos a todos dice muy linda las chicas dice tírenle un besito a mi gordo por por sido por fido por favor o porfirio no sé esto lo voy a ver dice cuando lo lo llevan al viejón dice al ratito freddy rosales dice ahí está simón el palito de aguacate un salvadoreño dicen que usted dice hola poncho dice saludos a todos dice quien vive ahí dice aquí vive el pueblo está arconizado ahorita ante un cristín dice saludos desde los ángeles a nita dice mandame un beso de esto de donde la virginia vaya a lo de esto fue antonio beltrán dice quien se murió dice que esas hipotas andan de luto dice no es no andamos 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 un poquito de luto porque se murió gilberton bien muertecito ya nos va a cargar la verga ya 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 repartan ahí quieren ahí enfrenta y enfrente voy a seguir leyendo comentarios de allí me están están considerando ustedes hipotes para que los directores vean que los apreciamos dice soy benin ya dice hola hola dice sin santo no hay pasión dice eso es verdad el viejón le pone el sazón en el alto catazo al canal esto rodríguez dice un beso sandra y un beso a a nadie freddy rosales dice y marcelino y simón la sierra freddy rosales dice clarito dice freddy rosales poncho lobo del aire dice se mira bien él en vivo dice y se oye bien muy buena señal gracias gracias ahí por confirmarnos los viejitos de último héctor rodríguez dice saludos desde 10 millones loba a ver césar orellana de saludos desde nueva york dice jóvenes gracias gracias ahí saludito a usted también especial rafael hernández dice soy súper fan a su vídeo dice soy catracho dice de los que desde virginia anita me puedes mandar un besito ahorita lo vamos a pedir lanita está ocupada emiliano dice hola canal bonitas bonitas josé cruz dice me llega este canal dice gracias nelson losa dice poncho y saludos a todo el grupo dice salvador santos dice hola hola lobo del aire dice ya de gemila y gracias gracias ahí por apoyarnos con su line freddy rosales dice elmer dice franklin díaz nos dice vamos dejando todos nuestro like dice para apoyar a este hermoso canal dice y un saludo a todos dice ay ustedes son de cara sucia dice no andamos la cara sucia si nosotros somos de aquí de una bueno una parte de nuestro staff es del departamento de cabaña y otro es de san miguel no me acuerdo de san juan josé me dice el bro dice guay guay dice jugo de portes from usa a mí me aquí está el pero no dice bendiciones a sandra no que me quita las dos de la mano no pero porque el castigo porque lo vota no es que yo fui es que que nos dice mario ernesto dice saluditos desde a napoli dice de maryland dice no me pierdo todos los vídeos en especial a sandra de john la tacla dice saludos a todos josé sb dice saludos a sandra dice está muy hermosa anita que pidieron un beso tuyo no me recuerdo el nombre de la persona pero si pidieron un beso tuyo ya voy contigo y pica saludos muchachos dice mucho pelo pendientado dice no está que pasó con él anda de vacaciones paulino el anda de vacaciones ahorita visitando a la familia freddy rosales dice dale el besito no hay un debido allá la cámara vaya taita vici freddy rosales dice sale dice alfonso dice cuídense mucho y saludos para con chielmer dice catracho nos dice sandra y tu whatsapp dice héctor rodríguez dice esta semana me comunico con digo font y gracias ahí pues estamos pendientes catracho viva dice ya no tienen whatsapp sandra de josé amaya dice josé amaya nos dice simón dice es muy buena gente de saludos a simón sandra y guadalupe andri romero anda ay 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 el que pregunto como que me queda esta ahí esta y yo ana represa busquenla en facebook como ana represa en tiktok se para en esa misma ana represa si hombre vamos vamos a no creo que no sepan y somos famosas apenas 10 sus monitores eduardo eduardo gómez nos dice saludos a todos soy chalateco dice vivo en maryland que pasó el caballo de santo dicen está en la casita que el viejón se me estresa mucho amigo no sacarlo el bebé travieso y saludos a paranita dice desde maryland city jaime chávez dice saludos desde boston como estuvieron los pastelitos aquí en boston ya lo ya son las 8 pb juela marvin escobar dice anita dice te amo ok d te dije qué bonita la camisa esta gracias es de halloween y en mi agua en chile popa gracias a él estamos comiendo ricas picas gracias para todos los que quieran y puedes contactar ya el número de la pizza en ciudad de valores cabaña en san juan san juan neverén está buena la pizza bien rica en san gerardo así que gracias bueno saludos al mono nos dice eduardo reinosa rogerio mesa dice saludos en un bonito grupo de si ojalá que duren mucho y que dios los bendiga siempre gracias por esos buenos deseos consejero dice chulada dice rogerio mesa dice ana saludos alex rodríguez dice no dejen que se les enfríe la pizza dice aprovechen la calientita dice saluditos amigos nos dice alex rodríguez y ahorita la estamos colando lobo del aire dice poncho dice un don beto d te tomas un huevo dice crudo y te mando cinco dólares no cerebro nos dice saludos a todos dice el combo donde está copalillo dice y el negrito que no lo veo el negrito no pudo venir porque estaba trabajando y comalillo anda por un anda de vacaciones anda visitando la familia jose maya dice que linda la sandrita dice y la anita velas dice mario delgado dice hola buenas tardes bayron enrique nos dice hola grupo dice un saludo de california porque no hacen vídeos conviviendo con la familia del grupo dice buena idea me parece bayron enrique haciendo vídeos con una familia no es mala idea paulina morales dice a mí mi familia casi todas le gusta mi hermana me falta que el alcalde me ponga una lámpara un poquito pide no porque yo pago y pasaron poniendo de parte no lo ya pusieron en la casa pusieron uno un poco no hay de comienzo no hay y aquí en este poste ahí le dejamos de tarea a Edgardo Portillo ahí le mando salude a la sandra al alcalde que si le pueda poner un poco a don Edgardo Portillo mario delgado dice por dejar mi poderoso la y dice que las guapas se quiten la llena dice viviendo su en vivo gerardo vargas nos dice copalillo dice copalillo tanto de va que son amigos de vacaciones mario delgado mario delgado dice listo de gemila y dice ya tienen 55 la y dice vamos por más like dice eso me dice qué bonito es animalito hay otro mira qué bonito ve donde raza no yo creo que tiene dueño huevos después de vuestra hora el perro te siempre la roba perro melvin nolasco dice un saludito para todos dice los narcos de honduras de fútica aventuras salvadoraya de saludos al hermano beto dice lo necesita acá con centello de francisco maya de saludos a todos dice desde o maja dice nebraska usa saluditos o sea maya dice fonchi cuídate dice viejo un bonito vídeo gracias pascual nos dice saludos ahora dice se miran mejor dice en aquel canal la dejaba de seguir desde porque aquel viejo es muy arrogante pues de rosales nos dice les manda un abrazo mi amiga dice enfermera luz del carmen saludito me dio la dice de acapulco paulino morales nos dice saludos a todos dice ojalá que no se vayan de este canal dice hacen buen grupo dice gracias gracias amigos josé carlos y dice hola hermosa de ese grupo saludo el grupo saludo para todo josé torres dice oye y saludo a anita dice y sandrita salude a todos ustedes ya que desde virginia y no nos dice hola saludos chicas saludos bichos saludos jairo nos dice eduardo gómez dice saludos amigos dice una vuelta para simón el macho alfa de alta santo sánchez decimos una pregunta determinó la casa dice no todavía no me falta amigo una vuelta y eso está entero y más que bonito salita dice un saludo para todos dice un abrazo dice para don beto dice a mí simone y a mi fonchi dice hermosa anita dice y sandrita dice dios los bendiga siempre los veo todos los días y gracias gracias ahí por esos bonitos deseos ahorita te faltaba hacemos la casa es de renano nos dice porque le de luto dice todavía no me muerto dice es que fíjate que el vestido tuya es mirando y el cafecito oscuro pero como pero es negro de carmen romero dice saludos a mi grupo especial dice simón sandrita y fonchi dice desde que andaban con marín se dice saludito carmen hoy un año dice y a josé díaz dice no le tira un beso sandrita josé díaz dice dilcia laso dice saludos sandra dice les estamos viendo desde virginia dice elmer y yo saludos allí dice provecho bendiciones un salvagoneño inquieto dice mi esposa pregunta por qué no llegó el negrito dice carlos reyes rodríguez y saludos desde el estado de méxico disabilidad a todos daniel nos dice saludos a sandrita desde minnesota no me pierdo los vídeos gracias juan y salían lópez dice saludos poncho desde nueva jersey saluditos ulice nos dice saludos a todos dice reconozco toda la energía que le ponen dice gracias del solosa dice poncho una pregunta dice cuántos suscriptores tienen de mire que ahorita está muy bien bajo tenemos 17 mil 17 mil más o 16 mil hola está bueno está bueno está bueno de la misma la pica a ustedes y usted vaya puede hacer yo también papas alérgicas y andré está alérgica también y yo me hizo reír el niño con lo que dijo No es verdad. No, es verdad. No. ¿Cómo va a ser alérgica la comida? No, a algunas personas a comer, a algunas comidas le da picazón, es verdad. Porque... Es verdad. Muchas personas son alérgicas. Pero a la carne, no. Pero también puede ser cualquier cosa. Pero le hicieron molestar porque no quería. La pica no lleva ni carne ni nada. No, pero puede que se les caiga mal. Cajarela o oqueada. Ahí está con el reloj. En el día no se ve. Ah, sí. No es que es porque anda prendido. Por eso se prende. Para la hora. Pero cuando lo andaba en el día no se miraba. Por aquí no se pierde. Por aquí se pierde. Jairo dice saludos desde Carasucia. Saluditos hasta Carasucia. Dile a lazo. Dile a Anante. Dile a Anante. Dile a Anante. Es español. Dile a verdaman. Juan Isaias. Dice saludos al micro. A Simón. Paulino Morales. Dice saludos muchachos. Dice siguen adelante. Dice dejen atrás ese señor Marcelino. Dice con sus sobrinas bendiciones. Juan Isaias. Dice levante. Lavate la cara. Ponchi. Dice. Saludos aquí José. Ya saben que José es José. Ok. Dice. ¿Quién es José? Un amigo. Un amigo. Es un amigo que llaman José. 180 personas conectadas. Gracias. Gracias a esas personas que están conectadas. Poncho me dice. José Torres dice. Dile a Dani. Que Virginia dice. En saludos mucho. Dice a todo. El grupo dice. Está muy bueno. Todos ustedes. Y adelante. Bendiciones. Gracias. Freddy nos dice. Ahora si amigos. Dice los quiero mucho. Dice cuídense la. Le mando un abrazo a Anita. Saludito. Julio Chacón. Nos dice bendiciones. Dice a todo el grupo. Dice desde. Está el viejón. Dice de las pelotas más grandes. Dijen. Hay una casita durmiendo. Que da. Yo sé. José del Sino. Dice hola hola. Saludos. Hola. Dice. Soy Francisco de. D. Como dice. Démona. Virginia dice. Me gustan sus videos. Dicen. No me pierdo su. En vivo. Luego voy a. De vacaciones. Dice. Sandra. Quiero que vayamos a. A visitar Marcelinito. Dice. Vaya vamos. Carlos López dice. Hola hola. Nos dice saludos. Será que como aquí estaba. Se mojó. Desde Nueva York. Dice. Qué guapa la. La. Muchacha. El teléfono. El mío. Yo no sé. Aquí está. Ah no. Antes no se mojó. Ay. Ay. Vamos a ver a Marcelinito. Nos dice saludos. De Indianapolis. Indiana. Buen provecho. Dice Juan. Muchas gracias. Es de más. Dijo Simón. Es de más. Es de más. Es de más. Pobre. Pedro Rivas de saludos. Desde Washington. Dice. Bendiciones. Es un canal. Es un nuevo canal. Dice. No. Este es el canal. Ya estaba viejito. Lo que tiene que le cambiamos nombre. Paulino Morales. Dice. Las chicas son excelentes. Dice cocinera. Gracias. Me encanta verla. Mario Tejada. Y saludos a todos. Dice. Bendiciones. Yo me atacar. Dice. Saludos a estas dos. Nuñas. Dice. Muy niñas. Muy lindas. Dice. A todos los del canal. Yo. Yo. Y. Mándame el whatsapp. Dice. De los dos chicas. Dice. Pedro Rivas. En Facebook. José Torres. Dice. Avalos. Nos dice. Hola. Buenas noches. Que tal. Como esta. Que cuenta. Saludos. Desde. Saluditos. Desde. Atlanta. Para estas. Hermosas. Mujeres. Buen provecho. Por la pizza. Disfruten. Ponche. Llega un video. Donde el tema. Desea. Que Dimas. Cuente. Como fue. La vida. De los padres. De don santo. Ajá. Karim. Ajá. Voy a hacer eso. Rafael. Dice. Saludos. Sandra. Dice. Que lo mande aquí. En la usa. Ahí va. Un saludo a don Beto. Dice. Un salvadoreño. Inquieto. John. Nos dice. Fonchi. Dice. Saludos desde Carolina. Con todo. Sigan adelante. Gracias. Jairo. Jairo. Dice. Saludos. Don Beto. Dice. Saludos a todos. José Palacio. Dice. Las bellas salvadoreñas. Todo su. Esplandor. Dice. Saludos. Saludos. El nombre. Lobo del aire. Mandó un superchat de 5 dólares. Para los chocobananos. Dice. Hola Soda. Saludos. Gracias. Gracias. Gracias por esa bendición. Que nos manda. Bueno. Voy a seguir leyendo otros comentarios. Ajá. Bueno. Me brincaron unos aquí. Freddy Rosales. Dice. Bendiciones amigos. Dice. Los quiero. Dice. Mucho. Dice. Saludos. 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 de chiapas este es bonito el flaco dice una vueltecita a las dos chicas dice hermosa no perdonan usted y también un poquito para 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 poder pasar a la pasarela no hay que hacer más para estar con la silla porque solo la mitad de ustedes aparezca y ahí voy a modelar no hay ahí el chiquito ahí está no tenemos una bocina para poner música para agarrar ambiente nos dice que pasó con un chito dice nadie lo visita o es que ya murió dice nelson losa mire que no sé fíjese no 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 estoy muy al tanto de necesito pero supuestamente donde el tío donde el tío está vivo el braulio cruz de saludos a todos los a todos dice las lindas chicas ulises de esta muchacha dice le cayeron dice como agua de mayo de jacier héctor rodríguez dice por ahí está la vainilla y y y y y y y eso ¿Cómo aparece el butute? Bultures boat Jao, cinco No Ya, metete Ya voy Yo meto ¿Y este? No ¿Qué tonerón? Pero si aparece, y no es este, es este No, es que no, 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 no es un eso ¿Y entonces? Ponerlo, ponerlo en buscar No, estoy buscándolo Radio Line in Bluetooth mode ¿Vale? Bluetooth DT Pro 3 me aparece, pero no me aparecen ¿Cuándo se ve parejo? Aquí está ¿Con cara? Está bonita Quiero comprar una, pero No hay pisto Por contado sale más cara Porque uno está No, dice, te mando un abrazo San Antonio, Texas Dice, Freddy Yurice Nos dice, hola, ¿cómo están? Dice, está buena la pista, Sandra Dice El saludo Nos dice, hola José Medina Dice, no te acordás Que los pobres Ahí está Dice, aquí hay largo Quiero bajar la pista Ya que no lo va a llevar a conseguir A la largo ¿Qué vas a llevar? ¿Qué vas a llevar? ¿Qué vas a llevar? ¿Te van a cantarles bien? No No, no te lo van a cortar No, que ya lo tiene Copper Copper de raid vaya a ver, muevan el cuchumbo esta es la escuela bailadora esta es la escuela vaya para atrás hoy se echó a los dioses bétalos te vas a condenar hoy se llevó el diablo hoy se echó a los dioses voy a tirar tu vacuna ya me sintieron tu, esta mujer donde esta? que estas piernas me van a ver venga 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 no, no puedo bailar no puedo bailar le montan pijas yo creo que se montan vergas con bailar no, no pijas bailar es bailar hoy se viene a bailar las ganas las ganas jajajajajaj bien las ganas fin aguanto nadie te vas a condenar ¡Muy bien! un poquito para atrás un poquito para atrás ahí también, ahí es ¿qué pasó? dale de mano oye mi decido, vengase para atrás venga el video era muy pequeño no, es acelerado No, 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 no. Antonio García nos dice, un saludo amigos, dice, gracias, Antonio García nos dice, un saludo amigos, los veo, dice, Jair López dice, salud de Honduras preciosas, Antonio nos dice, un saludo amigos, dice, los vemos aquí en Lolotique, José del Cino, dice, Sandrista dice, ya me conoce, dice, ya cuando ella andaba con él, con el buen salvadoreño. Sí, saluditos José del Cino. Félix dice, hace falta don Santo ahí, dice, Paulino Morales nos dice, hermosa las muchachas. José Torres dice, estoy viendo cómo se envían los 10 para no, pero no puedo desenviarlos, cómo le puedo hacer, sí que yo no, no puedo también en eso, amigo, una cuestión. Juan Ruiz nos dice, un saludo a Foncho, dice, todo el grupo, dice, y bendiciones para todos. ¡Saluditos! Juan Ruiz nos dice, saludos desde Washington, dice, se prendió al cañalde, eso sí le gusta a don Beto, dice, Gabriela. Claro que sí, es lo bueno. José María de Fonchi dice, igual, el salvadoreño, dice, original eres diferente, gracias por tu esfuerzo viejón, dice, gracias Héctor Arevalo nos dice, poncho poncho de saluditos, saluditos, salúdeme a la princesa. Dice, a los príncipes, que andan bailando con el príncipes, los saludos desde aquí de Fort Worth, Texas. Beto el prínci, dice, José, José Medina. Saludos. Saludos, Orlando, Orlando, paradilla. Guache dice, hermosa Sandrita, te amo, dice, saludos desde Pensilvania. Saludos, Pensilvania. Tope Lagodines, dice José Hernández. Jairo, saluditos, dice José Umaña, dice, estado que haga el baile, dice, del gorila, dice, con Beto vas a llegar a llevar fuego, dice, vinagre. Fuego, dice. Roque nos dice, qué bello, dice. Aventura con Felipe, dice. Aventura con Felipe, nos dice. Pésicamente perdí. Bueno, perdí ese comentario. Orlando Jiménez dice, hola muchachos, dice, se prendió el baile, dice, saludos a todos. Saludos, Fonchi. José María de Fonchi, me gustan tus videos, dice, gracias Nelson, Losa, me llega la actitud de tu papá, Fonchi, dice. Anda bien, anda bien, anda bien prendido. Hoy le da pija a Malila, dice. Tiburón, dice, like 105, dice, niñas hermosas. Gracias, démosle a tantana a la papá. Juan Isaías López dice, hace falta hablar de los sustos, dice, dice, es verdad. Antonio García nos dice, saludos amigos, buen baile, dice, saludos. Al suegro Dimas, dice, ahí está. Saludos. José María dice, Copalío hace un gran diferente, dice, y Simón dice, es que Simón no se anima a bailar. Añadamos. Dios, los lazos nos dice, nos mandó un superchat de 20 dólares, gracias. Ay, muchachos, dice, está temblando, dice. Ayer tembló bien fuerte. Martín Alonso dice, qué valor de Don Beto, dice, baila como J.C., dice, Bandad, dice. Jean Clown Bandad, ¿qué es lo que se llama? Ah, sí, es cierto que. Ajá. Nos dice, Sandrita hermosa, nos dice, Juache. Saludos. Roberto Jiménez dice, saludos desde New York. Saludos. Saludos. Alex Cañas nos dice, saludos desde Virginia. Saludos. Orlando Durán dice, hola, de Venezuela, les mando un gran saludo. Saludos. Conchi, ¿cómo puedo comunicarme contigo? Dice Adán León, bueno, este, al 72, 95, 92, 19. Ahí estamos en WhatsApp, ahí nos puede escribir. Oscar Cruz dice, hermosa a las dos. Hermosa peluzada, dice. Saludos. Ana Guevara dice, me encanta, saludos, dice, de Don Beto, dice, y se ve que hay respeto, dice, entre todos, excelente. Claro, sí, eh. Sí, 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 sí. Yo soy seguidor, dice, desde Estaba Marrinche, dice, gracias. Gracias, gracias, amigo. Verónica Zanaval dice, saludos, muchachos. Saludos. Héctor Arevalo dice, hola, hola, dice, amigos, vamos dejando el aire en el canal, dice, que Diosito me lo bendiga, gracias. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Freddy dice, Ernesto nos dice un beso, Anita dice que me dé una vueltecita y un beso, dice. Sí, después lo voy a decir, si me paso, mire, porque ya me lo voy a visitar para bailar. Beatriz Elías dice, hola, Fonchi, salúdeme, saludos, saludos, Beatriz Elías. Gracias. Dios me lo bendiga. Baita el beso. Y la vuelta, es que vuelta, porque te pidieron, pues, besos. César Arellana dice, Fonchi, dice, hacen lindos envíos, envíos, dice, que me mande un saludo, Sandrita dice, Yanita, soy gel, fan de ustedes. Saludos, Gusto, mira, dice que quiere reggaetón, dísela, anda. Pues reggaetón, pónganos, porque. Esta quiere reggaetón, dice, no me puede. No me puede, es que como me, me, me censuran todo el canal. Mira. César Arellana, Fonchi, dice, hacen un lindo en vivo, dice, gracias. Señores, fan de ustedes, nos dice César. Nelson López, dice, Fonchi, ¿por qué no hacen tu propio canal? Dice, al ratito. Héctor Arevalo, dice, vamos, vamos, amigos, dice, dejando el like. Héctor Arevalo, dice, Fonchi, salúdame a Sandrita y Anita, dicen. Saludito. Alexis Bolívar, dice, está bien, vaina que es, dice. Que vaya la boda, la boda, el chum. Que vaya, baila, baila, pues, baila, pues, le voy a poner ese mix. Papá. ¿Qué es la boda, presente? A él le gusta, Alana. Alana quiere bailar. Que vaya aquí en sandalia. Porque, papá, tú por las arras. Vaya, déjate, quiero ver bailar a Alana. No, es que venga. No, quiero, que baile ella sola, que baile. No, baila. Es que yo, es que yo, es que venga, se venga. Esta vaina que es, dice, saludos a Sandrita, Fonchi, dice. Disculpa, pero ocurre. Que vaya, Ramos. Saludito. No, no, no puedo, amigo. Porque me desmonetizan el contenido, ¿qué hago? Santos Cruz nos dice, hola, Foncho, dice, saludos de Kitchener, dice, Canadá. Estas muchachas tienen mucha ropa. Todos los que siempre dicen que nunca me casarían. Mas en el precio la mujer es rechón Nada más que dice que ya bajo al sol Nada más que dice que ya bajo al sol Y baila la voz a la mujer es rechón Y baila la voz, a la mujer es rechón Y baila la situación owanie oyalitista oyalette hielissan oyal American ¡Woo! Lo voy a poner pero algo suavecito, tal vez no me... Un nuevo sincopio Usted está dirigiendo, ay no sé Ella me está metiendo a mí y a la que quiere bailar Yo no puedo Baila ya que quiero más brincar Ahí está ¿Eso le gusta? ¡Mira dónde está! ¡Mira Don Beto! ¡Mira Don Beto! Vamos a ver si no los castigan Hoy se agarró Juego el cañón, nos dice Mateo González Y se agarró, mire, dice ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dice con Simón que no se mira bailando Dice que es de este... Todo loco ¡Voy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dale pues, dale! ¡Mira Beto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya va a quedar bien! ¡Vaya, Andrita! ¡Dale, Andrita! ¡Dale, Andrita! Es cierto Un saludo para Simón Dice cómo va su casita Yo creo que va más o menos ¿Qué es eso? ¡No, no! Aquí hay otra Mira aquel ve Dale Es que pongas otra bobita Ah, eso no voy a poner igual Pongas la bobita Vaya, ahí está Vaya, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡No puedo bailar! ¡No puedo bailar! ¡Vení, señor! ¡No, no, yo no puedo! ¡Se lo meto! ¡Vete, hombre! Dale, Beto, me está cagando ¡Vete! ¡Al padre! ¡Mi, mi, mi! ¡Vame, par! ¡Vame, par! ¡Vame, par! ¡Vame, par! ¡Ahi está, Roberto Jiménez! Dice que aquí está el reggaeton Dice que se te van a bloquear Pon Chanchona mejor Dice ¡Vaya, te vas a bloquearla! ¡Vaya, un ratito! y lo sigo siempre de saludos a las dos chicas tienen bonito gracias que la aventura dice ese don meto se luce bailando dale a otro trabajo más con tu papá me llega la actitud de tu papá dice Héctor gracias Carlos Francia dice como se llama este mix yo solo lo busco como un mix de chanchonas Mateo González dice no maten las cucarachas hombre dice no nos dice saluditos merenguito nos dice buenas noches dice saludos a todos dice llegue a tiempo al en vivo así es a tiempo todavía Luis de torres dice ese don beti dice dile a igual baile igual a Van Damme Verónica Sandoval dice ya yo los veo bien contenta Sandra dice Lianita si andan contento y Don Beto también dice José Més Simón es muy original dice saludos viejón cuidate pizza nos dice bendiciones bendiciones pizza que baile Simón reggaetón dice oca cruz José Lazo dice así es como se ponen buenas las fiestas dice así es que claro Héctor Arevalo dice ponchito dice ponchito dice que pasó con copalillo y el negrito del batey bueno andan de este copalillo anda por su familia paseando ficha de que se quite los zapatos la otra dale mira 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 pana mira vale dale 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 dame p 35 x 21 22 23 22 23 vaya que te quiten los zapatos la otra nena de abimael vieron dice falta con palillos ariel y simón dice aquí está que simón este animal de la ganga no quiero bailar los otros deportes porque uno anda de vacaciones y el otro andan andaba cansado de trabajar del trabajo nos dice hola font y nos dice la jarra es una la cumbia dice que te identifica identifica dice mire esposo y yo les escuchamos en tu en vivo cuando andaba marinche y toña odilia de así es el cobarde de pregunta saca me dice de dudas son donde todo es tu papá claro el es mi jefecito merenguito de saludos al maestro señor beto dice del verventura dice hola font y dice saludos a todos dice desde maryland una pregunta de su opinión dice sandrita bonitas se van más así es héctor areva lo dice me acuerdo me acuerdo con si dice cuando estaba allá en el salvador dice esa fiesta para navidad me qué linda era y viajaba contigo santo cruz dice cuando digo mucha ropa dice es porque las chicas bailan muy bien dice ahí está pues es única nos dice font y dice simón no hace ni sombra dice le montan pija en luis morales dice hola merenguito dice esas chanchonas son las meras meras desde de oriente así es raimundo dice saludos sandra ana dice simón buena tarde josé torres dice ponga a simón a bailar dice pues quiero verlo yo pienso que tiempo tengo viendo yo edito que murió saquen al aguado de simón a bailar martín alonso dice cuando grabarán con el plus al rato beatriz elías dice saludos simón salúdeme soy beatriz de la florida dice y saludito beatriz dios me la bendiga gracias por estar conectado braulio cruz de están solteras las chicas comprometidas roberto jiménez dice ya hacía falta ver a sandrita y análisis lo encontré hoy a ustedes como youtube de gracias gracias y suscríbanse ya saben a todos los amigos que se están conectando desde vivo gracias ya saben somos el salvador en mi país si no estás suscrito te invito a que te suscribas hola saludos de dallas texano de ser rey express y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y que siga bebiendo más marvin ortiz saluditos elías ramírez dice hola hola saludos el grupo desde nueva york hay de gemila y nos dice carlos alvarado gracias miguel ira esta disandra una mujer hermosa y verónica sandoval dice saludos desde washington y si jose cruz dice no sabe quiere dice tu papá chilada de nelson losa saludo al de las pelotas de género rené garcía de saludos muchachos desde texas también nos están apoyando ya no puede la mitad las dos me gustan desde soy mexicano dice la piel juventino ya me unía al en vivo dice from connection news josé garcía saluditos marcos alexis dice hola dice un saludo desde virginia saludito a toda la gente que se ha conectado siempre y muchísimas gracias agradecemos de corazón por sus muestras de cariño gracias a través de una pantalla nos agarran mucho cariño de corazón así es anita represita por eso de que sea bueno que vaya la una tienda de malo porque aquí pues todos los compañeros nos respetamos y después y se puede decir que todos tienen pareja el único soltero y yo yo le digo algo uno puede andar porque muchos dicen que nosotros no trató de hembra pero podemos andar en medio de hombres pueden dar a andar sola y habla con ustedes pero si yo me voy a respetar esto pueden ser uno se lo da amén no hay así es de verdad fíjate porque hay hay chicas hay mujeres que ellas son las y verdad que nunca te faltamos el respeto nunca te faltaron el respeto y yo andaba con puros hombres es que lo bueno es respetar pero no me sentía sola porque siempre andaba conches y aquí el único soltero soy yo mano que es que salado en el amor que es muy creído es que es muy creído me dijo el bato ahí que es muy creícito esto está perro señores esto está parro no es de verdad si es verdad saludos saluditos para todos bendiciones para todos saluditos a todas esas personas que están ahí conectadas dejando su comentario bonito y los que están dejando manos también muchas bendiciones para todos lo bueno que comenten así que comenten lo que les gusta y que le den like y compartan el en vivo compartan cabal y recomiendo a los demás amigos que tienen que nos vean si para que más personitas los puedan ver mire vean estas a veces aquí estos muchachos del canal muchas bendiciones para todos y gracias por el apoyo que nos brindan por el cariño y por también este como se llama por ser fieles seguidores y por apoyarnos siempre a todos los que nos apoyan de todo corazón nos dice roberto nos dice y como se llama el lugar donde viven para visitarlo cuando vayamos a El Salvador bueno aquí estamos ubicados en Nuevo Edén de San Juan también en Ciudad Dolores están estas chicas allá está la sede Mateo González dice hoy si está bien el en vivo de que puta se lo haría en la calle ni casa tenemos ni casa tenemos Mateo dice hoy si está bien el en vivo dice la semana no se veía bien dice por pero hoy genial pero ahora si le jalamos las orejas a Ponchi para que lo hiciera Alejandro Castillo de Sandrita mi amor dice saludos saluditos Jesús nos dice soy de Chihuahua dice un saludo para las muchachas guapas nos dice se ven bronceada la piel dice de mis dos nenas Rusan saludos a las dos hermosas Elías Ramírez saludos a las chicas dice están hermosas José sí José José creo que Ponchi tiene novia dice no hombre estamos al lado en el amor José Cruz dice no sabía Juan F dice saludos Ponchi dice y a todos todos dame el número de Sandrita sí dice Marvin Ortiz saluditos Dilbert Ventura de Ponchi porque por escuché que saludan a Sandrita pero las dos son hermosas dice gracias las dos son hermosas y las dos son mecánico de Mente saludo Ponchi dice soy fiel seguidor de tu canal dice los veo desde Massachusetts saluditos 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 Martín Alonso nos dice el valle ayuda para el corazón dice mi respeto para todos dice ahí está el baile nos dice Ponchi eres medio loquillo dice ah no hijo de coloreto a las cinco llegué a la casa Dios mío la Virgen Santísima perdón para andar vagando Merenguito dice yo sé que Ponchi dice Copalillo Simón dice el señor Beto dice don Dimas don Santo son respetuosos dice ánimo ánimo dice chicas José Cruz dice no sabía que era tu papá dice chulada dice no me ha llenado de él es papá donde tú eres papá de Ponchi nos dice pregunta para los cinco dice alguna vez han ido al carnaval de San Miguel yo nunca he ido yo tampoco nunca yo que estoy viejo ya no que bonito yo no te he ido mire allá hay orquesta a escoger ahí el propio día nos dice pone bonito y allá en el estadio están los grupos grandes porque aquí a ver trajeron al grupo como se me son no, si llevan un montón que tiempo que huyos y como se llaman Elia Ramírez de si bailan el pirulino les mando 20 a cada uno dice es que lástima que la canción la podemos bailar pero fuera de de cámara sí voy a ver yo voy a ver si la hay sin cópila pero limp la comunidad yo no puedo bailar y yo yo no le he visto yo he visto como baila pero hasta ya hay mucho horripio no me van a caer ahí sí yo las andan le van a no tome un doblón dos doblones que te andan le van a para salir así para andar los parejos hay calices yo por favor me las quité porque tenía miedo caer como ni atención no hay peligro sí tiró el imping pon no no me parece ahí arriba hay un chupadero no quiere no quiere como me hiciera más frito ¿quiere más pizza? no me he caído mal toma de la pastilla la verdad pero esa no es si es pero es en chanchona juventino perez de simón está calladito dice dile simón cuánto quieres por la chica dice r nos dice fonsi póngale juego a la milpa dice que se está pagando el guatal dice así está pagando ahorita Martínez nos dice ya comentaré en su video dice gracias Ricardo Bermúdez dice saludos a todos dice en especial a los dos damas dice Anita y Sandra usulute con los de la curuncha dice saludos a todos dice estoy escuchando María Elena Roberto Jiménez dice eso está cerca de la longitudinal del norte y le me gusta El Salvador quiero visitar ese lugar de San Miguel es calientito ese amigo Juan F no quiero no quiere darme el número Sandrita dijo que nomás era para ver si le podía mandar algo así perdón bye Liz nos dice hola tanto Rodríguez dice me gusta mucho Ana dice te gusta mucho que te gusta mucho José nos dice estoy en culado de Sandrita dice mamasota Omar de la voz dice hola saludos para todos ahí dice gracias a tomar Ricardo dice soy quien los visitó dice en septiembre junto con Jeremías dice allá en el puente Cuzcatlán o sí 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 yo me recuerdo don Ricardo Jove García dice mi Sandrita cuidado con mi catrachita de bella de mi respeto para tu papá dice es todo terreno dice saludos a copalillo a esta tierra blanca de conozco ahí dijo santo rodríguez de saludos desde california soy de honduras jose maya dice bonita canal fonshi gracias todos los quiero para vamos a ver si no 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 no, no te larguen yo no voy a parar pero esperen que esto es rico no, yo no me acuerdo ángale pues no, yo no me acuerdo oye, así baila pedra y la música es la mía Sandra es casada dice ahorita no es casada pero si está más o menos ahí con su novio René García dice René vamos bailando el pirulino José García dice yo le envío para el cell phone dice que perdió Juan F nos dice yo voy en Julio de El Salvador y vivo en Hilo Vasco dice cabañas allá sí dice claro, claro vengase José Bacchis soy de Santa Rosa de Lima dice vivo en Flales dice Nueva Carolina saluditos José Nicho nos dice de Toc Peló se soltó Beto dice ahí está don Beto Jorge Gregory nos dice baile no joda baile no joda de Santos de Hernández adorando no la hacemos bailar tan fácil Martín Alonso dice don Beto cualquier ritmo baila que barbaridades de ropa bailar María María linda morena María María linda morena María María linda morena María María linda morena saludos desde méxico héctor se prendió el bosque la blanca nieve se hace bailar claro que se dice lo que corea de esas yo les pago quiero conocer berlín dice río limpa y río trola dice no me vengase de josé joe garcía alma guzmán de saludos a todos desde oklan me encanta sus tiegos gracias martín alonso dice vaya anita dice que bien bailas oh my god qué pasó el anuncio mira 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 se prendió el baile lo dice josé alberto marvin 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 saludos estoy viendo desde virginia que bonito bailan las chicas dice toño nos dice poncho dice me llega el ambiente que le pones tu papá dice al en vivo dice mi respeto para don beto dice eso es todo puede ver si ya dice la cumbia salvadoreña dice love this country y gracias como el grupo vamos a la contación de este grupo a la chispita ya estoy cansado ya no aguanta nadie nos dice jose nos dice que música le gusta bailar dice así que música le gusta bailar la favorita de esta música cumbia la bachata y reggaeton un poquito pero yo no podemos a mi ritmo que más me gusta que me gusta bailar bastante es el perreo es demasiado desordenado de baile es muy desordenado a mi me gusta porque miras vos a mi me gusta cual ponle un reggaeton perreo a don Beto que le gusta el perreo dice venga me gusta perrear venga la que usted dice que le gusta ya se cual es la que le gusta la santa usted sabe cual es perreemos perreemos martillado es la que le gusta usted a usted porque usted porque usted está hablando martillado yo ni sabía que existía música no sabe nada no escucha no escucha no escucha la antigua este vaya a poner un reggaeton pongale una reggaeton el quiere bailar porque no hay fiesta hoy va no yo no sé ayer hubo un baile que yo no sé ayer hubo un baile que yo no sé yo como no subo allá arriba pero yo parece que escuché decir que ponga un chisp ya te mudo perro se chupa y para allá abuelo por qué te quedaste quedito no que estaba contratando un mensajito ahí de verdad de qué podemos saber eh dice muy bonito video dice que lindan las mujeres salvadoreñas gracias José Amaya pues Alberto dice a mí me gusta bailar norteña dice Dino Mejía dice de que está cansado Simón si no ha bailado dice José dice de que música le gusta bailar dice en la bachata José Alberto nos dice me gusta ver bailar a Beto dice le gusta el perreo reggaeton le gusta ver bailar Toño nos dice Foncho dice es verdad lo que te dicen que se sea de bueno dice que hagas tu propio canal sabes que estamos contigo yo dice a mi don Beto dice y las dos hipotas dice si se ganan el dinero bien pagado dice así es la chispita merenguito guanaco dice este soy yo dice se me salta el traste dice de escribir dice que le salta el traste de escribir de merenguito este Marvin Ortiz José va aquí dice Foncho dice a Sandra la sigo desde el primer día que la presentaste como la integrante de canal con Marín de milagro bonilla de saludos para todo el grupo de Freddy Melgar dice hola a mi a mi me gusta dice Carol es muy bonita José Alberto nos dice don Beto dice le pone más ambiente que los jóvenes dice es verdad dice don Beto que él no va a bailar perreos porque dice que él es muy atrevido no lo va a soportar a 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 si este ritmo virginia saluditos mariano flores y saludito a mi hermanita virginia en el el compadre de saludos desde sacramento dice para papá de se vamos a levantar el canal dice primero dios amigo con si no dice no ha sido a la fiesta de ciudad dolores ahora estuvimos comprando papas ahí un verbo el colesterol elevadísimo cuando me va a regalar una pastilla yo con todo me pongo así igual a la planta bueno entonces nos paramos chicos y vamos a finalizar el en vivo a dar gracias a todas las personas que estuvieron conectadas martín alonso tiene mi apoyo en todo dice gracias martín bueno ahí este cada uno de las gracias a todos los amigos que estuvieron conectados a este en vivo de pobre bueno gracias amigos allí por acompañarlos esta bueno esta noche puede decir gracias porque estuvieron ahí pendientes creo que cuantos fueron como una hora y media pues gracias y bendiciones de mi parte de la vida gracias a todos los que están conectados en el en vivo y él también a todos los que nos apoyan siempre pues viendo los vídeos y todo a todos los que nos dejan buenos comentarios y malos comentarios le agradecemos mucho de corazón y esperamos nos sigan apoyando a todos los que no están suscritos y suscriban y ahí pues saluditos y bendiciones para todos y para todita su familia les mandamos muchos abrazos y besos de corazón un abrazo bueno yo de mi parte le doy gracias también a todos los que se conectaron a este en vivo las chispitas las chispitas las chispitas las chispitas estamos poniéndole sabor al ambiente aquí en este lugar y los chispitos y los chispitos muchas gracias a todos los que nos miran desde Estados Unidos de todo México de Honduras todos los chispitos de payaso los que están de Australia los miran ya también saludos a todos que Dios les bendiga así Dios los bendiga bueno de mi parte también las chispitas agradecerle sí agradecerle a todos los que estuvieron conectados a todas las personas que nos estuvieron apoyando y que nos siguen apoyando agradecerles de todo corazón gracias por vernos por seguirnos y gracias por ser fieles seguidores a nosotros y que Diosito nos los bendiga me los guarde les mando muchísimos besos los abrazos y muchas bendiciones para todos y siempre esperamos que compartan los videos este a más personas para que más personas se puedan agregar a apoyarnos así que los queremos mucho y que Diosito lo bendiga de parte de las chispitas sí bueno aquí de parte de parte de aquí del camarógrafo más paloma de los palomas de jebuesito rodillas de gallo de nombre aquí de aquí de del más viral del salvador fonchito el más agraciado el más chambroso de la junicuye todo el mundo muchísimas gracias muchísimas gracias a todos los amigos que nos ven a todas las personas que estuvieron conectadas y que bueno que por rato se pone a burtito el en vivo pero ahí están pendientes siempre de nuestro contenido muchísimas gracias Dios me los bendiga y ya saben este vamos a estar en vivo tal vez este si Dios lo permite el próximo sábado porque el próximo sábado creo que semana santa no no de esta semana la otra ok ah pues si vamos a estar en vivo así que bueno les invito que estén pendientes estén pendientes ahí voy a saludar aquí todos los saludemos a los amigos que los últimos comentarios martín alonso saluditos merenguito josé ruiz saluditos martín alonso josé alberto rick flores y este josé ruiz nery núñez juve garcía josé alberto nanny núñez josé ruiz merenguito roberto jiménez josé alberto saluditos a ellos que comentaron aquí es en el último ahora en últimos minutos de nuestro contenido bueno vamos a terminar este vivo bailando vaya como como ya es la chiquita mayante y ya lo quedo ya lo quedo ya lo quedo ni sé dónde se quedó tú no me lo das yo no se gusta mami tú no me das yo no se que te gusta mami tú no me das Vamos a ver, vamos a poner este en vivo, este en vivo, este en mix, a ver qué tal. Marvin Ortiz, saluditos, saluditos. Saluditos Marvin, saluditos Marvin. Ahí está, bueno, agradecer nuevamente a las personas que estuvieron conectadas en este en vivo de pobres que tenemos siempre todos los sábados. Gracias, muchísimas gracias, fue un gustazo haber leído sus comentarios, a los que no les pude leer, mil disculpas. Gracias, hasta la próxima, nos vemos el otro sábado. Y gracias, gracias a todas las personas que se conectan siempre. Felipe, saluditos. Las cispitas. Las cispitas. Bueno, así que llegamos al final del en vivo. Les decimos a todos los amigos, gracias, 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 gracias. Vaya, todos juntos. Saluditos. Gracias. Gracias, saluditos. Ven en el próximo en vivo. Beso. Saluditos. 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 Saluditos.